Telemundo Richmond presenta Oferta de Empleo Se busca montador de marcos, obreros y pintores, técnicos en baja tensión, operadores de equipo pesado y conductores de camiones. Ofrecemos pago por hora y pago por horas extras, horarios de lunes a viernes, pago semanal. Para aplicar envíe su hoja de vida al correo que ve en pantalla. Informes al 789-8832. Telemundo Richmond presentó Oferta de Empleo Oferta de Empleo